Bienvenidos a Inversión y Desarrollo. El día de hoy abordaremos el tema cadena de logística digital. Sí, mira, a Unicommer, ellos adquirieron las soluciones de pronóstico de la demanda y reabastecimiento. Y esto para más de mil tiendas en 27 países. René nos puede comentar más al respecto, pero en lo que los estamos apoyando es para... ...introducción de nuevos productos, gestionar la estrategia de las categorías, definir los planes de carga óptimos, lograr la distribución del inventario, tomando en cuenta todas las restricciones que puedan llegar a tener, crear pronósticos en tiempo real con colaboración oportuna entre todas las áreas de la empresa, gestionar el ciclo del producto, el impacto de las promociones, mejorar la experiencia de compra, e incluso realizar transferencias dinámicas entre tiendas y tiendas o bien entre el centro de distribución y la industria. Nosotros tenemos presencia en 27 países, Caribe, Latinoamérica y Centroamérica. Centroamérica es nuestro bastión, somos una compañía centroamericana y tenemos más de 15 mil colaboradores a nivel compañía. En más de 1500 en Guatemala, como te mencionaba, y tenemos más de 1.200 puntos de venta en estos 27 países, encontrados contra los 150 de Guatemala aproximadamente. Vendemos, mira, un dato interesante es que nosotros transaccionamos alrededor de 9 millones de productos en un año, lo cual es un volumen impresionante y eso después a lo mejor nos va a llevar un poquito más adelante a por qué tenemos que invertir en tecnología que nos ayude a administrar de cara al cliente toda esta complejidad. Guau, sí son varios puestos de trabajo los que generan, son 1.500 aquí en Guatemala y estoy segura que son más también puestos laborales indirectos los que generan porque con el tema de comercio pues que se vaya impactando más familias. Y nosotros valoramos esa inversión que están haciendo en nuestro país porque eso es lo que necesitamos para la reactivación económica.